Hola, ¿cómo están? Me vengo a presentar Soy el que siempre te enfada por el Instagram El admirador que a todo lo que subes le da like Si pensabas que son indirectas pues es la verdad Las canciones que siempre comparto son pensando en ti Si te metes a mi perfil verás que si es así En mi muro están los sentimientos que siento por ti Y para hacerte más directo te quiero decir Que me vuelven mal Gracias por ver el video